Dile a mi vino, de mi vino, de mi vino, voy a hacer tu ex, o lo pido en los amigados Que me hago que entienda esto, que me quede a mi aquí sin alegría Soledad, soledad, soledad Hazme el favor, yo te lo ruego, hazme el tiempo, lo que siento Soledad, 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 hazme el favor, yo te lo imploro Porque te creo, te creo, te creo, te creo, te creo Me creo, te lo compieحت, te creo, te creo que somos eternos Te creo, te creo del fantástico Te creo que la luna es de que sin ser, me quiero provez Soledad, 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 soledad Yo te creo, eso Con los ojos cerrados y detrás de ti Me querías matar Dices que me vaya ahora Ya no soy el tiempo que puedo tomar No te pude mi mano Para que yo cura mi libertad No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Viviré la noche y ganó Era oscura de la gente escuela Y todos ven Sentimos de mí Porque siempre son Y tanto hoy que todos caminan Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo apuro, me atrevo Tanta precaución que no puedo hacer Cuidando al salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeada mi mente Como ropa de tus sueños para siempre La última vez Estaba conmigo No te pude mi bien La mitad de mi vuelta Yo te pude mi bien Ahora estás más morido Yo te pude mi bien 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 En el recuento de los años, del terrible chocante, En el recuento de los años, del terrible chocante, En el recuento de los años, del terrible chocante, En el recuento de los años, del terrible chocante,